Urgen, juicio político contra el presidente Petro por financiación irregular de PECODE a su campaña presidencial. Algunos actores políticos alegan que dicho dinero debió ser reportado. La campaña a la presidencia de Gustavo Petro volvió a ser cuestionada luego de que se conociera una donación de 500 millones de pesos a nombre de PECODE, que no fue reportada debidamente. Al parecer el dinero entró a través de la colombia humana y fue aprobado el 3 de mayo de 2022. En el acta revelada por la unidad investigativa del tiempo consta que se giró a nombre de Dagoberto Quiroga, en ese entonces representante del partido. Por concepto se lee, aporte económico para colaborar con la campaña Petro presidente 2022-2026. Lo polémico es que el sindicato, al poseer personería jurídica, no está autorizado para aceptar donación y además se habrían violado los topes. Desde que dio a conocer esta información, distintas personalidades han opinado. Tal es el caso del representante Christian Munir Garcés, quien aseguró que esta es una discusión política que se debe dar en el Congreso y que no debe estar esa comisión deteniendo o ignorando pruebas, no cumpliendo con su obligación. El congresista reclamó que el dinero debió ser reportado y aseguró que el presidente Petro debe tener un juicio político porque es indigno que esté en la presidencia con una campaña que fue corrupta. María Fernanda Cabal también se pronunció para hacer valer la Constitución que, según ella, es clara y contundente, al decir que la violación de los topes será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. Y hasta ahí había sido principalmente la oposición la que le había alzado su voz. Sin embargo, en la mañana de este martes 30 de enero, el senador Humberto Lacalle, miembro de la Alianza Verde, también tuvo algo que decir. «Soy consciente que recibiré críticas por este mensaje», inició el mensaje, «pero lo publicó en ejercicio de mi compromiso de independencia», continuó. «El aporte de 500 millones de PECODE puede ser pintado de negro o de rosa, pero más allá de la estética de mi opinión, con fundamento en lo que se conoce públicamente, no existió ilegalidad en esa operación». «El análisis estricto de las normas permite concluir que no se constituyó un aporte a la campaña», sentenció el congresista. Entretanto, la versión en la que insiste Colombia Humana es que ese dinero nunca ingresó a la campaña, pues el partido lo utilizó para pagarle a la empresa que vigiló el escrutinio en 2022.